Música Alguien salimos ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2 a 0 ¿Un gol de quién? De cualquiera pero con tal que ganamos ¿Con no son los jugadores? A cuevas pero se ha ido a la selección Pues obvio Mi amor ¿Cuánto? ¿Hace cuánto tiempo? Desde que nací Desde que naciste entonces hoy gana definitivamente ¿Con qué manera? ¿Con gol de quién? 2 ¿De Exo Flores? De todas maneras 3 a 0 Gana la U Gana la U ¿Ah? Gana la U Lo justo P, universitario toda la vida Cuando te sirve reserva Siempre escucharán Y dale U Tornaré de ti Tornaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te ve llorando Y aunque me ve llorando Tornaré de ti Y aunque me ve llorando Sigue, búndate de mí Tornaré de ti Mañana será mi rebancha Sabrás lo que sufrí Tornaré de ti Tornaré de ti Tornaré de ti